Oye mi amor yo se que tú no confundes mi sonido Este... Yo mi luma La supernova D, D, DJ Creep, Creep Que, que remember, rewind selecta Dejala que chiche que esa jeva es mía Que, que remember, rewind selecta Tú no la veía pero yo iba a casa todos los días Que, que remember, rewind selecta A comer mango que era lo que quería Que, que remember, rewind selecta A tener sexo Cavernícola Tú el día Super Volumen Escucha mi música Qué, queился el día Tener sexo Cavernícola Super Volumen Escucha mi música Qué, queísimo Tú el día Tener sexo Cavernícola Super Volumen Escucha mi música Qué, qué QuéGold boy El día Tener sexo Cavernícola Super Volumen Escucha mi música Qué, qué Queissimo Tener sexo Cavernícola Oye mi amor yo se que tú no confundes mi sonido Ey, ey, ey Es yo ni lo mal de calle En estos tiempos se se quida donde uno te voy a sciería Pa' cada mes tengo mi son el de este ron con Kool-Aid Y wey, sin un leño no estamos en ley Ella mueve, yo le pongo las turbinas Me encanta como lo hace mi menina Tú me conoces, me gusta la machina El perreo, el bella que wey Tú te animas cuando escuchas las bocinas Tú te animas cuando escuchas las bocinas Bella que wey cuando escuchas las bocinas Tú te animas cuando escuchas las bocinas Bella que wey cuando escuchas las bocinas El volumen escucha mi música Tú el día, tiene el seso que a ver Nicolás Super volumen escucha mi música Tú el día, tiene el seso que a ver Nicolás Super volumen escucha mi música Tú el día, tiene el seso que a ver Nicolás Super volumen escucha mi música Tú el día, tiene el seso que a ver Nicolás Tú el día Remember, rewind selecta Déjala que chiche que esa jeva es mía Remember, rewind selecta Tú no la veía pero yo iba a casa todos los días Get, get, remember, rewind selecta. A comer mango que era lo que quería. Get, get, remember, rewind selecta. A tener sexo que a ver Nicolás todo el día. Después de la talma yo vuelvo al 99. Donde esto era perreo y cumplía 19. Escuchaba ser remember, rewind selecta. Remember, remember, rewind selecta. Tampoco de lo que a ti te gusta. Yo prendo rama y llama y se ve que tú disfrutas. Se nota que en el bella que huele es astuta. La casa es una santa y la disco es una bubu. Déjala que chiche que esa jeba es mía. D-D-DJ Cr-Crisis. Déjala que chiche que esa jeba es mía. Tú no la veía pero yo iba a casa todos los días. A comer mango que era lo que quería. A tener sexo que a ver Nicolás todo el día. Tú no la veía pero yo iba a casa todos los días. A comer mango que era lo que quería. 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 A tener sexo que a ver Nicolás todo el día. La casa es una santa y la disco es una bubu. Déjala que chiche que esa jeba es mía. Ella tiene claro sus prioridades así que déjala que corra. Que vacile junto a la estrella más brillante. Oye, te dije que yo no recibo mi energía del sol. DJ Cr-Crisis. Estamos muy fuertes. Yo soy el sol. 909 Studios. DJ Don Pepe. Alien Zone Studio. DJ Cristo. La supernova. Yo mi lomar.